Para nosotros es tremendamente importante tener la muestra del Museo Interactivo aquí en nuestra Comuna de Victoria y no sólo en la Comuna de Victoria, sino también en la provincia. Nuestra provincia muchas veces está muy ajena a las cosas bonitas, hermosas, culturales que ocurren en la región metropolitana. Por eso agradecemos la disposición que ha tenido el Museo Interactivo de volver a nuestra Comuna. El 2018 estuvo aquí, donde pasaron alrededor de 11.000 personas que recorrieron este espacio y esperamos que tengamos la misma cantidad de personas en este mes que va a estar acompañándonos del Museo Interactivo aquí en nuestra Comuna. Así que de verdad contento y muy agradecido por esta disposición y de traer un poquito de cultura, un poquito de lo que hacen aquí a nuestro territorio. Soy Alison Santana de Tercero E de acá de Victoria, del Liceo Jorge Alessandri y ya venía varias veces a esta exposición, pero verlo otra vez como súper emocionante y súper bacán. La muestra en sí nos pareció espectacular. Sentimos que era necesario que hubiera más muestras así en la Comuna para poder incentivar la entretención de los niños y los estudiantes. Así que espectacular la muestra.